Hoy en nuestra sección de Mundo Mascota les vamos a dar algunos consejos de cómo disfrutar de nuestras vacaciones y además pudiendo llevar a nuestra mascota. Hoy nos acompaña la veterinaria María Moreno. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, importante, ¿no? El hecho de poder disfrutar de las vacaciones con nuestra mascota y hoy vamos a dar algunos consejos. Eso es, sí. Normalmente tenemos que ser responsables de tener mascotas, que hay gente que las cuida durante todo el año y en los momentos de irse de vacaciones, de desplazarse, hay veces que no le puedes llevar en el coche, que no tienes espacio, que los hoteles no te dejan meterle y sí que hay gente que tiende a abandonarlas. Sí, incluso hemos visto noticias, ¿no? Les dejan en mitad de la calle o os encontráis con casos, ¿no? Sí, sí que hay casos, sí que te traen animales abandonados y es que es una pena porque además es una de las cosas por las que también destacamos en España, por el abandono de animales y tenemos que intentar, pues no ser así, ser conscientes de que nos hacen compañía y tienen que hacerla todo el año y que igual que a nosotros nos gusta disfrutar de las vacaciones, sí que hay que darles alguna recompensa también. María, ¿qué podemos hacer con nuestras vacaciones, o sea, con nuestras mascotas, perdón, cuando nos vamos de vacaciones si no las queremos llevar? Pues en caso de que sea, si nos vamos por ejemplo un fin de semana, tres, cuatro días, tenemos la opción de dejarles en casa siempre y cuando consigamos algún amigo, algún familiar o alguien responsable de confianza que se comprometa a ir a nuestra casa pues unas cuantas veces al día, intentar ver que el animal está comiendo, pues ver que tiene todo el rato agua, intentar jugar con él para que el poco tiempo que va a estar con gente por lo menos se mueva un poquito, si es un perro sacar a pasear, si es un gato limpiar la bandeja de la arena y demás. Entonces en esos periodos cortos sí que tenemos esa opción y si por ejemplo ya queremos irnos más tiempo, sí que ya tenemos que conseguir a alguien que se comprometa incluso a dejarnos llevar al animal a su casa y que pueda estar acompañado mucho más tiempo para que el animal no esté tan solo porque si no hay veces que incluso hacen comportamientos de estrés y empiezan a tener problemas de comportamiento importantes. Entonces si son vacaciones cortas en nuestra casa, pero si no ya sí que hay que buscar a alguien que les cuide un poco más. En el caso de que no tengan a nadie, algún familiar, algún amigo de donde dejar esa mascota, aquí en Burgos por ejemplo, existen guarderías o residencias, ¿verdad? Eso es, si no tenemos a nadie existe un montón de sitios especializados para eso e incluso es otra de las cosas que también nunca sabes dónde dejarle porque hay muchos sitios y te preguntan. Entonces nosotros, aunque la gente te da opiniones, puedes leer en redes sociales, leer en sitios que te comenten amigos, para quedarte lo más tranquilo lo ideal es ir a esas residencias, ver en qué condiciones están, si son sitios limpios, ver si se adaptan al tamaño de nuestras mascotas, ver si, no sé, condiciones por ejemplo que tengan espacios de luz y de sombra, que se puedan proteger de la lluvia, que no haya corrientes de aire y demás. Sí que son cositas importantes, por ejemplo, otra cositas, pues ver también la actitud de la gente responsable de esos animales en esos recintos, también otro truco es ver cómo están el resto de animales que les están cuidando en ese momento y hacerte una idea del tipo de residencia en el que le vas a dejar al animal. Es importante que a veces también los comentarios, el boca a boca, hacen mucho, pero sobre todo, como has comentado, interesarse por esa residencia o esa guardería, porque ahora sé que se lleva mucho, personas en casa, cuidar o montar su pequeña guardería, cuidar a perros y a lo mejor hay que tener también cuidado con eso. Sí, claro, tú siempre tienes que, por ejemplo, si se lo dejas a alguien que no está acostumbrado a tener animales, siempre tienes que explicarle un poquito, no es muy difícil, pero sí que las pautas de alimentación, intentar no cambiar de dieta, sobre todo cuando no está el propietario, por ejemplo, las rutinas de paseo, los tipos de juego que le gustan a los animales, hay sitios que les gusta más ir por unos sitios, por otros sitios, con qué tipo de juego se les suele acostumbrar y demás. Y luego, pues igual, intentar si el animal, por ejemplo, tiene alguna enfermedad, está con alguna medicación, también es importante dejar siempre bien escrito todo, porque si no hay veces que incluso lo comentas y demás, pero lo mejor es escribir todo y dejar bien todas las pautas hechas. En el caso de que se les lleve a una residencia, ¿hay que realizar algún control sanitario, darles alguna documentación? Bueno, normalmente cada residencia tiene sus requisitos, pero por lo general te suelen pedir que el animal esté identificado con su vacuna de rabia, sobre todo, y luego sí que te suelen recomendar que tenga las vacunas habituales de parvo, moquillo, letospira, hepatitis, las vacunas polivalentes que se ponen de cachorro y se revacuna. Y luego, por ejemplo, hay algunas residencias que no lo exigen, pero sí que nuestro consejo siempre es que, por ejemplo, de la vacuna de la tos de las perreras, que es una enfermedad súper contagiosa entre perros, que se vacune. Que, claro, es una enfermedad que si, por ejemplo, tu perro entra con ella, se lo puede pegar a todo el resto de animales. Y si un animal de allí lo tiene, pues igual te la puede contraer a tu mascota. Esto es como en las guarderías. Es igual. Si un bebé tiene catarro, al final todos, ¿no? Sí, sí, son enfermedades típicas de colectividades y lo normal es que la residencia te lo exija. Pero bueno, si no lo exigen, lo recomendamos, que sí que es lo ideal ponerla. Esto en el caso de que lo queramos dejar en guarderías, consejos también que has comentado para dejárselo a algún amigo, a algún familiar. Si nos queremos llevar a nuestras mascotas, también tenemos que dar una serie de recomendaciones. Si, por ejemplo, viajamos en coche. Pues bueno, si nos llevamos a la mascota, mejor, lo va a agradecer mucho. Si viajamos en coche, ya, bueno, más que las obligaciones por ley, que son, bueno, llevarlo en un transportín cerrado para que no tenga acceso a las personas, pero que sí que tenga ventilación o bien colocar una red detrás de los asientos del piloto y del copiloto para que no pueda saltar hacia adelante o bien con un arnés acolchado engancharlo al cinturón de seguridad. Y bueno, más que estas tres cosas que son las importantes, también hay que destacar mucho, mucho, mucho lo que no hay que hacer, que es eso, llevarles sueltos para que no provoque un accidente. Y luego otra cosa muy importante es no encerrarles en los maleteros, porque sobre todo ahora en días de verano, cuando empieza a hacer calor, si dejas a tu animal encerrado en el maletero, es como un horno y le puede dar un golpe de calor importante. Un golpe de calor, ¿qué es lo que puede ocurrir, María? Bueno, los golpes de calor, eso, son elevaciones de temperatura muy, muy altas, que el problema es que los animales son mucho más sensibles a la temperatura que nosotros, les cuesta mucho más bajar la temperatura porque no sudan como nosotros, ellos solo sudan por unas glándulas sudoríparas que hay en las almohadillas y su función es muy, muy disminuida. Y luego también eliminan el calor por el jadeo, entonces empiezan a acumular temperatura a temperatura y lo que hace su sangre es perder las características de sus componentes y empiezan a fallar todos los órganos a nivel sistémico y son enfermedades que incluso muchas veces, aunque te des cuenta y vayas corriendo al veterinario, si el animal está en un estado muy crítico, por mucho que hagas, no le puede salvar. Entonces, lo ideal es evitarlo al máximo, meter a los animales en el maletero o incluso igual en la ciudad que vas a hacer un recaudo y le dejas justo al sol cinco minutos, nos hemos encontrado disgustos también, o sea, que hay que evitarlo. O sea, evitar eso, a dejar un animal en el maletero. En el caso, María, de que usemos otro transporte como avión y autobús, ¿qué debemos de hacer? Bueno, si ya usamos otro transporte, sobre todo depende de las compañías. Lo que más impedimentos nos suelen poner es en los aviones, que bueno, aparte de los requisitos del país para entrar en esos países, sí que tenemos que preguntarles bien lo que quieren y con tiempo, sobre todo con tiempo. Y normalmente con el pasaporte, que el animal esté identificado, la vacuna de la rabia, lo que suelen pedir suele ser algún certificado especial de salud, de que el animal está en buenas condiciones, de que está vacunado, que no presenta ningún signo de enfermedad y demás. Y luego, por ejemplo, en los aviones también depende. Si te le dejan meter en cabina es porque el animal tiene unas características adecuadas. Incluso lo que nos han comentado alguna vez es que solo dejan meter a cierto número de animales, entonces cuanto antes compremos el billete mejor. Y si no, sí que tienen que viajar en la bodega y ahí sí que te van a requerir un transportín de medidas adecuadas, que el animal quepa de pie en el transportín porque va a pasar muchas horas ahí y demás. Pero si queremos viajar en un medio de transporte, hablar con la compañía y preguntar muy bien antes cuáles son los requisitos. Porque si viajamos a otros países hay que llevar una documentación especial también para la mascota, que hay veces que a lo mejor no se tiene en cuenta esto. Eso es. Bueno, nosotros ya cuando identificamos a un animal le damos un pasaporte, que la función es la misma que el nuestro y el de los animales sí que vale a nivel europeo. Entonces, si vamos a viajar a un país de la Unión Europea, lo normal es que con el pasaporte, identificar al animal con el microchip, que sus datos coincidan con los del propietario y que esté vacunado o revacunado de la rabia, suele valer. Sí que hay países que exigen y otros que no, que esté también bien sellada la desparasitación, que se haya hecho entre un día o cinco días antes de viajar. Y luego, bueno, por lo general eso, hay algunos países que también te piden alguna analítica especial, como por ejemplo anticuerpos de rabia, es muy común. De esto hay que estar muy atentos porque las normas cambian mucho. Entonces lo ideal, si vas a viajar a otro país, es hablar con sus embajadas o los consulados y que te digan todos los requisitos que quieren. Y por ejemplo, si en vez de la Unión Europea queremos ir fuera de la Unión Europea, con más razón aún, porque muchas veces te obligan a tener un informe del veterinario, que este informe hay que hacerlo con tiempo, tiene que pasar por el colegio de veterinarios, que te den el visto bueno, del colegio te mandan al gobierno... Casi que a lo mejor no nos salimos de España. Bueno, hay veces yo que sí que recomiendo no salir con el de España, porque es un lío. Porque sí, porque sí. Pero también, aparte de salir de España, hay veces que también el problema es para volver a España. O sea, que también es otra de las cosas que hay que tener cuidado, de aparte de hablar con la embajada del otro país al que vamos, saber las condiciones que nos piden para volver a España. Que también hay países que si has estado en ellos, te piden también anticuerpos de rabia, por ejemplo. Y es una analítica que tarda casi un mes en hacértela. Entonces hemos tenido propietarios que han tenido problemas para entrar en España después con la mascota. O sea, hay problemas. Y si no cumples con esos requisitos de entrada al viajar a otro país con la mascota, ¿qué puede pasar si no tienes esa documentación? Pues lo que suelen hacer es, o hacerte una cuarentena con el animal, que te le dejan, se quedan con el entre 5 y 40 días, más o menos. Depende de lo que consideren. Puede ser eso, que se queden en cuarentena para asegurarse de que el animal no entra enfermo, que se queden con el animal y lo devuelvan para tu país otra vez y no le dejen entrar en ese país. Y hay a veces que son tan estrictos que llegan a sacrificar animales. O sea, que hay que tener mucho cuidado e intentar que si vas a viajar sea todo en regla. Y si sales fuera de tu país, mucho cuidado y con mucho tiempo organizarlo. Casi mejor que después de todo el papeleo que tiene, quedarse por España, ¿no? Nos quedamos en España. Que no va a pasar nada. María, sobre todo los perros como las personas, muchas veces al viajar se marean. ¿Cómo podemos evitar esos mareos? Bueno, para evitar los mareos, lo ideal es, si tenemos un cachorrito, desde pequeñitos enseñarles, porque más o menos igual el 75% de los perros se marean. Y es que ha sido desde pequeñito que la han montado para vacunas, para cositas, han hecho algún viaje un poco más largo y se empiezan a marear. Y ese 75% ya asocian todos los mareos a que le meten, ven el transportín y ya se marean, porque ya tienden a marearse porque saben que van a montar en el coche, si ven maletas, cuando se marean por viajes, cuando... Bueno, en general, cuando asocian alguna cosita de los viajes, ya tienen predisposición a marearse por el estrés que cursan. Entonces, desde pequeñitos acostumbrarles. Luego, bueno, si van en el coche, hay que intentar también tapar al máximo las ventanas, porque el hecho de que ellos vayan mirando cómo se mueve todo, también hace que tiendan a marearse. Luego, es importante llevar las ventanas abiertas un poquito o poner el aire acondicionado para que el aire oxigene bien, evitar olores fuertes, que también hace que se mareen, hacer que no coman tres horas antes o así del viaje, para que tengan el estómago vacío, hacer paradas cada poco tiempo para que beban agua. Y si son situaciones muy, muy extremas, preguntar a tu veterinario, porque sí que hay pastillas, o que te inhiben el vómito o que te relajan un poquito la mascota para que, por lo menos, no tenga tanta sensación de ese vértigo y ese malestar. Pues esperemos que les hayan servido estos consejos en el caso de que tengan una mascota y de que ahora que se acercan las vacaciones, vayan a viajar y a disfrutar también con ella. María, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros.